Buenos días compañeros del aula Aquí les traigo un pequeño video Sobre como funciona el programa realizado Esto es en caso de que no me quiera abrir O algo por el estilo Lo primero que vemos aquí es el diseño Aquí vemos como está diseñado nuestra página Que se llama todobarato.com.do Como podemos ver Aquí tenemos un buscador Tenemos un listado de provincias Cada una de esas provincias tiene un link Que te llevará cada uno de los resultados Ahora nos vamos A lo que es la parte del código Aquí veamos Todo lo que tiene que ver con el código HTML y ASP.NET Vamos a ver Un poco extenso Eso es todo lo que tiene que ver con el código HTML y ASP.NET Podríamos ver también aquí tenemos una página Le llaman default Que esto es el código adyacente Realizado en dicha programación Ahora vamos a ejecutarlo Para que tengan una idea mayormente ya Que es lo que estoy diciendo Le damos a play Una vez ejecutado el programa Ya vemos todo lo que le dije anteriormente Aquí tenemos lo que es El inicio Tenemos acerca de Que no es más Que hablar un poco sobre la empresa Y la creación de proyectos También tenemos lo que es el contacto Que son los números de contacto De hecho el proveedor Para ponerse en contacto Ya aquí vemos Los números de teléfono Y su correo Pues si quiere alguna información Déjame darle a la sección aquí Como podemos ver también aquí Tenemos lo que es Dos botones que son para registrarse Y dice iniciar sesión Claro Si necesito Para publicar un anuncio Debo claramente que registrarme Si no tengo ningún Si no estoy registrado Debo hacerlo Para poder crear el anuncio Entonces Le damos a registrar Como podemos ver aquí Nos pide lo que es El nombre de usuario La dirección de correo La contraseña Y la confirmación De la contraseña Una vez realizado todo esto Solamente tendría que darle A registrarse Claro Yo no le daré Porque ya está registrado Una vez hecho eso Vamos a iniciar sesión Ahora ya esa cuenta Yo la creé Como podemos ver Esta es la pantalla Que nos saldrá Nombre de usuario Y la contraseña Eso es en caso de Para de Insertar un anuncio Como podemos ver Vamos a inicio de nuevo Esto que están aquí Como les dije Son cada uno de los botones De la provincia Donde se van a utilizar Cada vez que se realice Un anuncio Como podemos ver Si le damos santo domingo Veamos una lista De los productos Que hay en santo domingo Y cada lista Tendrá su distancia Claro Como podemos ver aquí Solamente sale uno Porque es registro uno Entonces si Solamente vemos que sale El precio Pues no sale quien lo vende Ni número de contacto Ni nada Para eso solamente Tenemos que darle El link Donde dice Vendote el iPhone O mayormente También a la imagen Podemos ver Aquí sale ya Más detallada Lo que son las imágenes Cada vez que uno le da Un set de clip La imagen va cambiando Solamente Como se va para abajo Veamos ya Lo que son los más detalles Como es la ubicación Donde está ubicado La descripción El precio Y los números de contacto De quien vende Ese producto Podemos ver aquí también Esos son los títulos Y el móvil Cómo se encuentran No sé si tú sabes Etcétera Volvemos a inicio de nuevo Si vemos que debe De atrás Vamos a el ESPIÑA Vemos también lo mismo Solamente tengo Un solo producto Y para ver los más detalles O le doy link A la imagen O simplemente le doy Aquí donde dice el never Como podrá ver Aquí la imagen no salta Porque es una sola Y no se nota Como le dejan todo el momento Esto es lo que es la ubicación El precio Los contactos Todo eso Etcétera Ahora Si queremos Buscar un anuncio Específico Solamente tendríamos Que escribir el nombre Vamos a escribir mi nombre En este caso Le pondremos IFO Porque ya se ha registrado Y le vamos a buscar Vemos que de una vez le sale El IFO Pero Le sale En toda parte Es decir Solamente sale uno Porque solamente registre un solo En caso de que hubiera miles Todos estuvieran ahí Porque no especifique Ninguna ciudad específica Vamos a ver Ya le hablé de esto De como funcionan los detalles Entonces Vamos ya a lo que es la creación Del anuncio Para eso Ya una vez registrado Solamente tendremos Que iniciar sesión Como podemos ver aquí Nos pide lo que es El nombre de usuario Y la contraseña Una vez ya colocado Eso registrado Entonces le damos Lo que es Iniciar sesión Podremos ver Que una vez registrado La sesión De una vez sale Lo que es Un saludo Con el nombre Del usuario En este caso Será Hello Keblin Porque fue El usuario Que yo utilice Como es que ya sale Lo que es La sesión En caso de que ya Haya digitado Los anuncios Que vaya a realizar Entonces Para la creación Solamente tendremos Que darle a Crear anuncio Como podremos ver Aquí salen Toda la categoría Que se requiere Para el anuncio Empezamos Lo que es Elegir una categoría Para que se registre En dichos botones De lo que vimos En la página principal La elegimos Como electrodoméstico Título Del anuncio En esta vez Vamos a realizar Lo que es Un anuncio Para una tablet Tendremos Lo siguiente Lo que es Tablet Aquí nos pide Una pequeña Descripción Podría ser Lo siguiente Vendo una Tablet Perdón Nueva de caja Etcétera Aquí podemos Introducir Lo que es El precio Ya sea 15 mil pesos Debajo Pondremos Lo que es La provincia Donde esta ubicado Ese producto Esta vez Vamos a elegir Lo que es Santo Domingo Continúa Lo que son Los números De contacto Del dicho Vendedor Pongamos Que ve Un número de teléfono Cualquiera Claro Que sea real Para el Vendedor Esto solo es Un ejemplo Y entonces Continuamos Con las imágenes Esperemos Ver Que esta realizado Para montar Cinco imágenes Opcionalmente Obligatoriamente Uno Opcionalmente Cinco Entonces Seleccionamos El archivo De la imagen Que queremos buscar En este caso Será Table 1 Le damos a abrir Y ya vemos Que cargó La imagen Si queremos agregar Otra imagen Vamos Seleccionamos Tenemos T2 Y le damos a abrir Ya esa imagen También se cargó Y así sucesivamente Hasta llenarla Que uno quiera Bien Ya está Toda cargada La imagen Vemos Que todos Los campos Están llenos Procedemos Entonces Lo que es Enviar El anuncio Ahí veamos Ya que el anuncio Se envió Correctamente Solamente Le damos Aceptar Una vez Le damos Aceptar Volvemos A inicio De nuevo Ya para Buscar El anuncio Lo publiqué En lo que es La provincia De Santo Domingo Entonces Vemos Aquí Y colocamos Lo que es El nombre Del anuncio Es posible Que era Tablet Vamos a buscar Vemos Correctamente Aquí ya Que se publicó Aquí nos dice Todo lo que Tiene que ver Con la tablet Lo que es Solamente El precio Pero ya Para entrar A contacto Con el proveedor Solamente Tiene que darle Click a la imagen O click a la tablet Le damos Aquí vemos Que sale ya La categoría Con todas Las imágenes De la tablet Pasamos El cursor Por cada una Y se va cambiando La imagen Y a continuación En la lista De detalles De dicho producto Se ubicó Santo Domingo Lo que fue La descripción El precio Y los números Telefónicos Y así Funciona Este programa Esto es En caso De que no Quiera correr Arrayar La página O algo Por el estilo Entonces Le damos Ya para terminar Lo que es Cerrar sesión Y listo Vamos a agregar Empezar A lo que es